Ya estamos en casa, ya estáis Sevilla. Mírala, tan bonita como tú. Esperanza, ¿viene muy cansada? Yo no, pero tenía muchas ganillas de hablar. Habla lo que quiera, la promesa está cumplida. La Virgen te lo paga. A ver si es como yo quiero. ¿Pides mucho? Sí, que tú me quieras, Esperancilla. Eso te lo tiene ya concedido. ¡Ole, viva la Blanca Paloma! 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 Por donde quiera que vaya, Cumpliendo lo prometido. Por donde quiera que vaya, Pendiente del cuello mío. He de llevar tu medalla, Virgencita de Rocío. ¡Ay! ¡Ole, viva la Blanca Paloma! ¡Ole, viva la Blanca Paloma! Al lado de mi cancela, tu imán me volví a poner. Y una lamparita en vela, día y noche a detener. ¡Ole, viva la Blanca Paloma! 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 Gracias.